Todas las portadas del día de hoy, un impacto que ha causado esta información que nos llega desde Rusia. El líder de la oposición, Alexei Nalvani, se encuentra en coma, conectado a un respirador en la unidad de cuidados intensivos, tras ser envenenado posiblemente. Nalvani viajaba de Siberia a Moscú en un avión que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la ciudad rusa de Oms porque comenzó a sentirse muy enfermo, empezó a transpirar, fue al baño y ahí perdió la conciencia. Ahora se encuentra en estado de gravedad. Ha hablado el portavoz del recinto asistencial, ha informado que se cree que Alexei fue envenenado con algo mezclado en su té, pues fue lo único que había vivido durante la mañana. Los médicos dicen que el veneno fue absorbido rápidamente a través de este líquido caliente. Ahora planean transportarlo, sus seguidores, como es líder de la oposición, a una clínica en Europa para estar más seguro, para que no corra en riesgo su vida. En estos momentos están en conversaciones con hospitales de Hannover o Estrasburgo para que lo acepten. Nalvani es el principal enemigo del presidente Vladimir Putin, un abogado que ha sido encarcelado en varias oportunidades, nunca ha podido enfrentarse al presidente de las urnas ya que está vetado por la justicia y él se ha presentado, ¿verdad?, como candidato a la presidencia. Uy, qué increíble, ¿ah? Bueno, en Rusia hemos conocido otros casos de envenenamiento bien grave, así que no es la primera vez. Sí, exactamente, con personas que han interceptado también del gobierno ruso como exagente y que han sido envenenados en Europa, sobre todo en el Reino Unido. Exacto, son los últimos casos que se conocen. Vamos a ver ahora los estragos que ha causado el huracán Genevieve en su paso por la costa del Pacífico Mexicano. Bueno, se manifestó con fuertes lluvias, intensas rafiadas de viento, de hecho, mira las playas, cómo se pueden apreciar estas grandes marejadas. Ahora el fenómeno se mantiene como un huracán categoría 3, en las próximas horas va a continuar aproximándose al sur de la península de Baja California, donde se espera que cause la mayor devastación, el oleaje, el viento, las precipitaciones, en fin. Aunque, según el pronóstico, su trayectoria no va a llegar a tocar tierra, sí se espera que el vórtice de esta tormenta pase muy cerca del litoral, a unos 100 kilómetros de Cabo San Lucas. Las autoridades, sin embargo, han llamado a la población a mantenerse al tanto de la información publicada por los expertos. Otro fenómeno más. Hemos tenido varios los últimos días. Exacto. Mariana, muchísimas gracias. Buenos días. Que estén bien. Nos vemos. Buenos días.